Vamos continuando con nuestra exploración del universo, del universo, del cosmos. Les presento a Nicolás Copérrico, ya Validio Galilero, ya más adelante les presentaría a otros personajes. Bien, rápidamente, ¿qué fue lo que hizo Copérnico? Paró al sol y movió la tierra. Muy potente, muy poderoso fue él. De hecho, déjame ver, acá está. Sí, acá está ya Copérnico. Era una figura de otro ángulo, en otro ángulo la misma figura de Copérnico. Y la tierra vista desde Marte, no estoy yo con mi amigo. Aquí está, aquí está, esta representación. Esta representación está tomada de una visión del siglo pasado, este año 80 y algo, de una impresión de unos apuntes de libras Copérnico, también hay bien notas de Thomas Dix y de Cali de Validei, y en la portada del libro muestra al sol en el centro, y la tierra, y los demás planetas, y estrellas alrededor. ¿Verdad? Es el modelo Copérnico. Copérnico que, efectivamente, antes de Copérnico era Claudio Ptolomeo el que explicaba cómo funcionaba el universo, que en el centro estaba la tierra, en donde no se mueve. Veo que el sol gira alrededor mío, igual que la luna, igual que las estrellas, igual que esas estrellas raras, errantes, estrellas, hasta desplanetes, y entonces, Claudio Ptolomeo, igual que sus contemporáneos, otros antes que él, pero después que él, por casi 1.500 años, afirmaban que la tierra estaba firme, y que el sol se volvió. Como bien mencionaste, y hay una estatua frente al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la ciudad de México, en el que se convierte, hay una estatua casi exactamente, una estatua bastante grande, y dijo el asco pérdico, que en el pedestal dice detuvo al sol y movió a la tierra. De ahí lo saqué, porque me acuerdo de la foto. Sí, ah, sí, esa foto tiene ahí. Lo que dice es que, el sol se movía, detuvo al sol, lo puso en el centro, sacó a la tierra del centro y volvió a la fiebre. Eso es conceptualmente lo que hizo Copérnico. Bien. Sin embargo, pocos le creyeron, pocos le creyeron, alguien preguntaba por Darwin, ahí está, Charles Darwin, tomaba la imagen de... No, ahí tendría como unos 30 años más o menos. 20. Entonces, 20 y 30 años. Es una fotografía que tomé en el Museo Universum de una pintura que hay un cuadro sobre él, de cómo sería más o menos en la época del viaje del Pío. Nació en el cientos... Un amigo, lo acabo de poner en Facebook. Nada, quité, ya lo quité. No, aquí está bien. Ah, sonó. 82, sí. Me lo cambió, ¿verdad? Se actualizó. Rafael, Rafael, Rafael... Bueno, ¿tú viste el año? 82. Ese es el de cuando murió. Ah, no, el último. Déjenme, le ponemos acá. Vamos a buscar a este... Rafael Barbabosa. Rafael Barbabosa. ¿Qué sé quién es? Un amigo mío. Ah, perdón. Físico, astrónomo, médico. ¿Médico? Para eso, Copérnico. Copérnico era astrónomo, matemático, filósofo, médico. Capérnico, licenciado en Derecho de la Iglesia Católica o de Derecho Canónico. Canónico, puedo decir que era canónico. Estratega militar. Economista. Era un estuche de monedías copérnicas. Charles Robert Darwin. Nació el 12 de febrero de 1809. El viaje de aquí fue en 1830, más o menos por ahí. Tenía 20 años. Entonces, esa imagen que vimos de Darwin debe ser poco posterior a su regreso del viaje en el Vigo. ¿Bien? Entonces, ese es Darwin. Bueno, esa es una imagen de Darwin. Y aquí, imágenes que tomé, que demuestran la teoría de Darwin, bla, 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 bla. ¿Correcto? Ok, ahí su abuelita, recuerden. Lucy y Luciano. Supongo yo. Bien, déjenme ver. Por acá estaba la imagen que quería mostrarles. Otra imagen relativa a Copérnico. Sol en el centro. Nazca aquí tomado de la Tierra del Sol, de Chica, y la Tierra con la Luna. Esta imagen, esta imagen la diseñaron en la agencia especialista el año pasado. Para celebrar los 500 años de la publicación del texto que les mostré a Cerato. Los pequeños comentarios o comentariolos de Nicolás Copérnico. Personalmente, yo considero a Copérnico como el iniciador de la revolución científica moderna. Porque cambia completamente el sistema, el paradigma de la destrucción del mundo. Pasamos de un mundo geocéntrico a un mundo heliocéntrico. Y mueven a la Tierra, y de ahí se desarrolla, había que demostrar que Copérnico tenía razón. Y para demostrar que Copérnico tenía razón, Copérnico muere en 1843. 1543, publica este texto que les digo que es los pequeños comentarios. Es más, no lo publicó. Fue un texto que escribió a mano y se lo entregó a algunos amigos, astrólogos también, matemáticos. Y una copia terminó, finalmente, en una biblioteca en Cracovia, Polonia. Lo cual ahora es Polonia, Polonia no existía en aquella época. Ahora, lo que es Polonia. Y ese documento, un manuscrito, se registra en una biblioteca. Aquí está, en la Universidad de Cracovia. El primero de mayo de 1514. Donde, dice, en el que se expone la teoría de un autor que afirma que es la Tierra la que se mueve. En tanto que el Sol permanece estacionario en el centro. Y la otra Tierra y los más grandes alrededor del Sol. El autor de este libro, de esta compilación, dice, a la sazón no podía tratarse sino del comentario. Desde esta fecha, 1514 marca, pues, un tope antes del cual hubo que ser redactado. ¿Cuándo lo redactó Copérnico? No sabemos. Hay algunos autores que dicen que fue en 1507, otros que en 1509. El problema es que en esas hojitas que están listadas ahí, en esa biblioteca, no tienen fecha. Parecen apuntes o examen de alumno de la UAM. Y, en serio, parecen apuntes o examen de alumno de la UAM porque tampoco tienen nombre. Morales apuntes o examen de alumno de la UAM. Sin embargo, el único que a partir de entonces postula, postula, que es la Tierra la que se mueve y que gira alrededor del Sol es Copérnico. Y, finalmente, en 1543, ya estando él así, ya estando él anciano, se publica un libro titulado en el manuscrito, que es un montón, sobre las revoluciones, de revolucionarios. El editor le pone este subtilio, Ormium Celestium, en latino. Está escrito en latino, en el libro original. 1543, entonces, en 1543, en 1543, o 1514, se plantea el universo, en lo céntrico. Pero pocos le creñeron a... Este fue el tiro de tres. Podría ser astrofísico. O biólogo. Sería un astrofísico y biólogo que fue excelente jugador de base de cuatro. Pocos le creñeron, ¿por qué? Porque nadie siente que la tira se mueve. Además, alguien decía que si dejamos caer un objeto, como este borrador, y la tira se mueve, no debería caer en forma vertical, exactamente debajo de donde lo solté. Sino que si la tira se está moviendo, debería caer más atrás respecto al sentido de movimiento de la tira. Ya hablamos de la rapidez de rotación de la Tierra. Más rápida que la... En el ecuador, más rápida que la velocidad de sonido. O la rapidez de sonido. Entonces, sería razonable que, si lo dejo caer, entonces cayera en forma oblicua. Hacia atrás. Es más, ¿sabes qué? Quítate. Es algo que viene del pensamiento aristotélico. Y nadie observa eso. Dejó otra vez gravitar las cosas y gravitan verticalmente a Tierra, a plomo. Recuerden que ya sabían, ya sabíamos que la Tierra era estéril. En día, gravitan hacia el centro de la Tierra. Todo gravita hacia el centro de la Tierra. Bueno, por eso que nadie le creyó nada que verle. 1514, de los amigos, 1543, se publica el libro. No se prohibió. Cualquiera que supiera leer y tuviera dinero para comprarlo, podía comprarle leerlo. Es más, el libro está dedicado al Papa. No, el Papa le pidió una copia del manuscrito y le pareció una idea interesante. Que sí, contradecía los principios aristotélicos que se pensaban en ese tiempo como totalmente válidos. Y sí entraba en cierta polémica, llamémosle, con algunos textos, si se interpretan de manera literal en textos sagrados para los cristianos sobre la Biblia. Habría diferencias. Y finalmente, bueno, es un buen modelo matemático de Medellín. Y así lo podemos tomar. Pero aún así, es un buen modelo matemático, pero seguimos creyendo que el modelo matemático más preciso y correcto es el de todo. 1543, todavía 1609, muy pocos creían en Copérnico. Sí lo estudiaban en las universidades. Astrónomos como Kepler, matemáticos, astrólogos como Kepler, lo leyeron, también estudiaban en Colombo, y algunos como Kepler y Galileo, o nosotros les mostré a Galileo, estaban más confiados entre el modelo, el mejor modelo era el de Júpiter, pero faltaban evidencias. Surgen entonces dos datos. Número uno, creo que ya les mostré la imagen de Júpiter, la fotografía. Sí la vimos, ¿no? ¿La que se ve en la tarde? No, la que se ve con las rayas pintadas de... No me acuerdo. Creo que sí es esta de acá. Debe ser esta. Sí, es esta. Ahí está. Esta de aquí. Galileo, en 1600, alguien toma su telescopio, lo apunta al cielo, ve la luna, el sol, descubre manchas en el sol cuando decía Aristóteles y creían los cristianos en el siglo XVII, que los cielos eran perfectos. Y cuando apunta su telescopio al sol, Galileo, y ve manchas en el disco solar, no es un disco perfecto, tiene manchas, está con el chado. Y las manchas son feas. No, pues ahí están. Se podía ver. Entonces empiezo a ver datos, evidencias, que apuntan que quizá las descripciones teísticas, divinas, de la divinidad de los cielos, podrían no ser totalmente ciertas. Eso por un lado, Galileo. Y la otra que descubren a los satélites de Saturno, o las estrellas girando alrededor de Saturno, cuando se supone que todavía que era alrededor de la Tierra. Pues no, no todo está girando alrededor de la Tierra. Hay cosas girando alrededor de Júpiter, pero también Saturno. Tiene Júpiter. Por cierto, descubre también los anillos de Saturno. Aunque es interesante porque lo que dibuja en sus apuntes, cuando ve Júpiter, dibuja un circulito, y pone así. Estrellas. ¿Qué le llama? Estrellas o astros. Astros sería estrella. Astros o mayúsculas. Medíceos. O de los medichis, que a los que le pagaban. Era una riscón. Este. Y Saturno, Saturno lo ve, pero primero lo ve así. Y luego lo ve así. Con orejas. Son las orejas de Saturno son más libres. Las orejas de Saturno. Muchos hablarán de las orejas de Saturno. Entonces, pero aún así, hay cosas girando alrededor de otras estrellas. No todo que ir alrededor de la Tierra. Que era lo que decía Copérnico. Entonces, Galileo también observaciones y déjenme ponerlo al revés. Voy a usar Kepler en el nuevo Galileo. Observa astros que no giran alrededor de la Tierra. y Kepler usando observaciones astrológicas, astrománticas de Tijo Brahe, que Brahe no creía en Copérnico. De hecho, Brahe plantea otro modelo en el cual sí, ok, este, la Tierra, los planetas que eran alrededor del Sol o la Tierra, no, la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor de la Tierra. Era lo que decía Brahe. O sea, no era ni Copérnico ni Ptolomeo, era Job. Bueno, también con la pena también se equivocó. Pero los datos de Brahe los utiliza Kepler y corrige el modelo de Copérnico de ser órbitas circulares con el Sol en el centro hacer órbitas elípticas con el Sol no en el centro, no en el centro de la elipse, sino en uno de los focos. El Sol está en uno de los focos. Es el modelo de Kepler. Primera ley de Kepler. los planetas y la Tierra como dice Copérnico giran alrededor del Sol pero Copérnico que se equivocó no es en órbitas circulares sino en órbitas elípticas. Primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. Ya había una observación que lo habían hecho los astrónomos desde la antigüedad, desde antes de Copérnico que cuando las estrellas errantes o planetas están cerca del Sol cambian de posición más rápido que cuando están en el lado opuestal donde vemos el Sol. Que cuando están lejos del Sol. Cambian en el cielo más despacio cuando están lejos del Sol que cuando están cerca del Sol cambian de posición día con día más rápido cuando están cerca del Sol. Las palabras se mueven más rápido cerca del Sol que lejos del Sol. Eso ya lo sabían. Pero no lo pueden explicar. Tolomeo hace una explicación que está demasiado ajustada. Lo que cuenta Kepler es que cuando hace la eclipse se da cuenta que al medir las posiciones de las estrellas errantes o planetas observa que la trayectoria que recorren si es diferente cuando están cerca o lejos del Sol aquí esta distancia es más grande que esta distancia esta distancia es más corta que esta pero las áreas correspondientes a estos triángulos o semitiángulos porque aquí no es un triángulo aquí hay una curva aquí hay una curva parecen triángulos estas áreas área 1 área 2 son iguales segunda ley de la primera elipses la segunda los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales no las distancias orbitales recorren mayor distancia cuando está cerca del Sol que cuando está lejos del Sol quiere decir que va más rápido se aceleran cuando van a cuando se acercan al Sol eso lo ve Geppler segunda ley de Geppler y después plantea su tercera ley que dicen que los planetas están a estantes proporcionales y entonces esa tercera ley permite posterior a Geppler Geppler y Galileo con la ayuda de telescopios de Galileo descubrir otros planetas Urano Neptuno pero ya por predicción en tal posición debe haber un planeta y se puso a buscar hasta que lo encontraba Urano en tal posición debería o podría haber otro planeta lo encontraba ese es el poder de la ciencia una teoría científica lo es si hace predicciones si no hace predicciones no es una teoría científica una buena idea pero a lo mejor simplemente una idea una fantasía no los oráculos son fantasías los profetas son fantasías las profecías son fantasías las teorías son predicciones y de mientras más precisa mucho más certero en sí la teoría de Newton la teoría heliocéntrica de Newton es una teoría porque permitía pronosticar la mejora Kepler podemos llamarle el modelo de Copérnico Kepler al modelo de las órbitas planetarias es un modelo que surge de aportaciones de ambos que tan es bueno que tan es que era a los órbitos porque no son totalmente nada bueno de hecho todo el mundo antes de Kepler incluyendo Galileo y todos los anteriores todos todos creían que eran circulares porque se consideraban los colegios al círculo como una figura perfecta y número dos y número dos cuando medían por observaciones sin telescopio las órbitas circulares ya fueran las geocéntricas de Toromeo o las geocéntricas de Copérnico predecían con bastante precisión la posición de los astros sin embargo observaciones de Braffi llegaron a notar pequeñas desviaciones o errores de algunos minutos de ácido en la posición específica debería estar allá no espérate está un poquito hacia la derecha bueno casi la quimé hice una buena predicción un pequeño error que ya hablamos de errores de observación puede haber errores en observación o errores del instrumento de observación o de medición eso ya lo vimos entonces por eso es que creían que las cómitas eran circulares aquí se me ve que se aceleran más rápido cuando están cerca del sol ¿sabes? se lo preguntó Valerio y los se lo preguntó que todos antes de ellos y todos los anteriores a ellos se preguntaban ¿por qué esas diferencias en la velocidad? ¿todavía no está contestando? claro o sea Dios o los dioses no había una respuesta que se pudiera predecir una respuesta que pudiera predecir el movimiento de otras cosas similares sin embargo hubo una observación interesante y nada más antes de llegar a esa observación interesante voy a regresar un poco a Kepler Kepler durante ojo durante no empieza a trabajar en 1609 con esto empieza a trabajar antes es más llega a esto después de la muerte de Tico Rache no es que le dé Tico Rache le deja sus notas a su familia y Kepler está que se las presten que se las presten que se las presten finalmente después de insistir 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 hay que ser tenaces no tercos tenaces aunque a veces hay más que una mula consigue que le den los apuntes verifica sus cárculos y se da cuenta que hay un error en sus órbitas circulares ¿qué hubiera pensado en órbitas circulares? en la desesperación de ensayar modelos con órbitos es un círculo es una hélice donde los ojos están en el centro es una frustración matemática o yo puedo pensar en el hélice como un círculo descentrado hagamos el ensayo y ching de latina o no de latina coinciden los lados con esa pequeña dirección de en los pocos minutos de Ártica había observado Rache cuando prueba para Marte le coincidían con Ergullo con Venus con Júpiter y con Saturno pero con Marte no Marte era el que presentaba mayor error mayor desviación entonces cuando utiliza la ecuación o la la forma de una porque no estaba formando de ecuaciones trabaja la geometría o trabaja la geometría del enlace con los datos de Marte de gráfico inmuna perfectamente entonces llega la conclusión de que la órbita es elíptica y si la órbita de Marte es elíptica la de los demás planetas se incluye a la Tierra de la Tierra es elíptica por eso a la Tierra